Continuamos aquí con la Pelton Esto era antes, miren, para sacar luz, así lo hacían antes Creo que todavía usan ese sistema Porque no pueden, así lo usan Así lo usan quizás Se llama una Pelton Bien bonito esta cosa que tienen aquí Camargo los voy a agarrar ahorita Salidas para esto aquí, miren Piscinita Son puentes, se llaman puentes Allá los están solicitando, Merry Christmas Siéntese, está mojado creo Caliente está con el sol Esta es mi silla, para manejar la máquina Ya le está recordando Ya, algún día no estaré allá Silla son, una silla hicieron ahí Una silla hicieron ahí Horrible Dice finca, miren como se llama Finca El Pedregal TGMRC ¿Qué significa TGMRC? No sé ¿Cuál es la mujer que quedaron allá? Las mujeres Ahí están Ahí estoy yo, dijo el chino Todo lo que hacemos es un Merry Christmas Vaya En el De hoy 30 Hoy 30 Pero todavía se vale un Merry Christmas Y son las 3 Son las 3 y 5 Aquí está, ven En punto 5, 10, 15 Eso no se pasó 10, 15, 20 Tenía que ponerlo Ponerlo Pocas ahí pues Merry Christmas Merry Christmas A todos mis gringos Dice Para todos en los Estados Unidos Para todos en diferentes países Una feliz Navidad Tarde Dice Tarde Tarde pero seguro Mira el limón que hayamos allá Eso ya lo vieron Eso se llama Papalote Miren ahí sacan el agua En los ranchos allá en México Lo hacen igual Aquí vino la Yosari Ajá Mira, mira, acá sí yo nací ahí Ahí hasta la bestia Mira Ahí está mi caballo Mejor Súbese pues Mejor bravo De verbo Que el camino que escoja te lleve a la felicidad ¿Oyiste Chris? Ajá Ahí dicen que el camino que escoja te lleve a la felicidad Puy chicas Ajá Estamos románticos acá Mira el pájaro De llanto Ajá Aquí era un pájaro Digamos Miren qué bonito Vean esto aquí está chulo miren Aquí tienen las tejas Son bien creativos Esto es lo que se usaba antes ¿Para qué? Para hacer Casas Para hacer el techo de las casas Estas son las tejas Todavía lo usan Todavía lo usan Sí, todavía lo usan Todo Dios bendiga a todos los que nos visitan Que Dios bendiga a todos los que nos visitan Dicen ahí, ¿verdad? Ajá Vamos a aclarar A traducir un poco A traducir un poco Aquí es grande el sitio Porque Aquí cargamos Puro Gringos Uno original Nos toca hablar español para no confundirse mucho Sí, sí, sí Los baños miren Aquí son baños Una piscina Una piscina Una silla miren Enseñan su tierra Sí Es un morro miren hijo Eso se llama morro miren Cortame o no me voy a comer No, no me voy a comer Yo lo sé Miren Vamos a ir Al mirador Cabal Allá donde comimos No pudimos grabar Porque había música Pero si no le hubiéramos podido grabar Para darse a conocer Y nos da pena amigos Pedir que lo paguen Porque hay otra gente Ajá Y no es solo de uno Entonces tenemos que entender Cuando se puede, se puede Es una chapeadora Eso es lo que usan allá Eso es lo que usan allá Ajá Capiadora Es lo que usan machete Look at that Ah miren Miren como hicieron esto aquí Veníte por aquí Miren de botellas Puras botellas Miren todo miren Son bien creativos Miren Esto está bien calidad Largo Es Si Es el túnel Oiga Un beso El beso El beso Se le va cayendo uno a la cabeza Un mal agoté Mira chiquitín Ajá miren 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 Los grandes son bravos Es el macho Ese Eso va uno y corre y le pega No No Ya llegamos a ver Miren la finca de los pedregales Porque hay mucha piedra Hay mucha piedra Hay mucha piedra La piedra se llama pedregal o como Si por eso se llama así La finca de los pedregales Mira macho está de todos lados Para acostarse Y arriba para sentarse Pero Mucho sol y eso Quema Madre Madre Santísima Yo me voy a subir ahí Para enfocar Vaya 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 A ver si no se quiebra Que calidad Mira Mira Ahora pasó un rillo Mira Ay que miedo Tienes que cuidar Tienes que cuidar Hijo No Vos vas a pensar bastante Yo va Entre los dos Puedes pensar bastante Jajajajajajajaja Mira allá vive gente Si Si Creo que es donde subimos Será Pero mire la vista Está hermosisima Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Que montañonas Hay allá miren Donde uno alcanza a ver Hay miren Si Es lo alto Allá abajo vive más gente Miren Mira enfocar así De aquí para abajo Que pedregales hay de veras Por eso se llama así Miren Miren donde estamos parados nosotros Y allá está el barranco Por allá Para allá Pura piedra Pura piedra Pura piedra Pero está muy interesante esto Aquí hay uno Un cuadro Para tomarse una foto Para sentarse eh Para sentarse y tomarse fotos Ajá Dice que no se No se verse por cualquier Ajá 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 Es una cabrita Es una tele Desinformamos de aquí Del rancho de la 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 Rancho Rancho de los pedregales Ajá Rancho de los pedregales Que La temperatura hoy está soleado No me gusta este canal Ajá No me gusta este canal Vamos apagar la tele mejor Vamos apagar la tele Para bañarse miren Y esta misma agua está yendo ahí Es la misma? Si Calidad La agua cubre Y miren le quebraron el lado a los cántares Para que pase el agua Para que pase el agua Estos son los cántares de barro que usaban antes para 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 Tomar agua uno Acá Está clarita la agua Esta clarita el agua Ajá Muy bonito, muy bonito Miren Aquí esta el área de las hamacas Miren como esta en medio de lo que es el pedregal de verdad aquí estamos donde hay piedra y vean que bonito como son de creativo ay no va a caer ahí hoy ahí anda el señor Willy arriba el señor Willy anda de arriba grabándoles de allá que rico está aquí vean que calidad una vista muy especial ahorita voy a ir allá arriba voy a ir arriba de aquella piedrona que está allí miren que piedrona está allí miren eso calidad 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 lleno cantidad ahí está una avioneta miren la que cayó así que con esa avioneta nos despedimos de este recorrido aquí por finca el pedregal por finca el pedregal y aquí nos despedimos de finca el pedregal acostar acostar esto toma que muy chiquitilla aquí toma que muy chiquitilla nos despedimos de la finca el pedregal ay 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 padre santo terremoto saludo mi gente linda que dios me les bendiga y hasta una próxima video adiós hasta una no 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 no